A través de la Oficina del Consumidor de Dos Quebradas, protegemos los derechos y deberes de nuestros ciudadanos y comerciantes. Por eso, desplegamos diferentes actividades encaminadas a las buenas prácticas en los establecimientos comerciales y las diferentes formas de consumo. Así, estamos garantizando el fuego limpio en el comercio dosquebradense. Compra seguro, compra en Dos Quebradas.